Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de Último momento en el campo internacional actualizando datos Irán derribó el avión usando misiles tierra aire fabricados en Rusia en Rusia dice Estados Unidos esto en el último Twitter que ha posteado la cadena televisiva CNN el avión ucraniano que se estrelló el miércoles fue derribado por dos misiles tierra aire fabricados por Rusia según un funcionario estadounidense familiarizado con la inteligencia Estados Unidos vio señales de radar iraníes apuntar al avión antes de ser derribado la mañana después del incidente los analistas estadounidenses descubrieron los datos pero se tomaron otro día para verificar esto en cuanto al derribo del avión que dejó al menos 180 personas muertas ayer en este país pero también lo último que ha acontecido de Último momento preste atención porque han arrestado a un hombre en Estados Unidos por amenazar a muerte al presidente Donald Trump mucha atención un empleado de Facebook alertó sobre el contenido del video a un detective de la policía de Broward el oficial pudo identificar al usuario de las redes sociales como Shums Devon Lump de 26 años residente en ese condado en las imágenes Lump tiene crema blanca en la cara y una toalla enrollada en la cabeza como un turbante tapado con su cuerpo y eso dio pie para realizar la captura de este hombre en los Estados Unidos al referirse que mataría al presidente estadounidense esto es lo más importante acontecido en el campo internacional a esta hora de la tarde